Este es un año muy importante para México. Celebramos 200 años de ser orgullosamente mexicano. Durante los últimos días, el país entero ha enfocado toda su energía a hacer frente a un vivo. Un elevado número de personas contagiadas y también un gran número de personas muertas. El frente de batalla es México y en esta trinchera estamos defendiendo no solo a los mexicanos, a todos los seres humanos que en el mundo pueden contagiarse en esta nueva enfermedad. Gracias. 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 Gracias.